Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos la bienvenida al programa Cadena de Vida, la Biblia acerca de la generosidad. Conmigo se encuentra a mi lado Andrés Señor, director gerente de PazAway, y vía Skype tenemos el pastor Juan Ochoa. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de tenerlos a ambos en un tema tan importante que vamos a darle mucha lucidez a las personas en los ámbitos bíblicos donde van a poder encontrar lo que Dios ha plasmado y como Él es tan generoso para con sus hijos y para todo el mundo. Andrés, PazAway también es una plataforma muy generosa donde las personas pueden hacer un tributo muy lindo para esas personas que ya han pasado la presencia de Dios. Correcto, definitivamente. Para las personas que no saben qué es PazAway, me gustaría explicar que PazAway es una plataforma para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, nuestros ancestros. Lo que queremos es recordar su vida, recordar sus experiencias, hacerlo con amor. Y para eso está nuestra plataforma, recordar la memoria de ellos. Y también Andrés, es un eslabón en la cadena de vida. Eso es un lema que ustedes también traen a lucidez. Háblanos un poquito sobre ese eslabón. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros representa un eslabón en la cadena de vida. Cada uno de nosotros tiene un padre, tiene un abuelo, tiene un tatarabuelo, tiene un bisabuelo. Cada uno de ellos son eslabones en toda nuestra cadena de vida. Y esa es, primeramente, la razón y el origen de este programa tan lindo que es Cadena de Vida. Y que lo que al final nos lleva es a recordar los cimientos de nuestros seres, los cimientos de nuestras vidas, los cimientos de nuestros seres queridos. ¿Qué se hace en Passaway? Bueno, cada uno de nosotros que representamos un eslabón en esta cadena de vida, puede ser que requeramos recordar la memoria de nuestro abuelo, de nuestro padre, de nuestro tío, de nuestros familiares. Cada uno de nosotros, ese eslabón, una vez que realmente estamos en la presencia de Dios, puede ser recordado en nuestra plataforma. Subir un audio, subir un video, subir fotografías que realmente recuerdan específicos momentos de sus experiencias. Y en eso es que queremos recordarlos. Y como tú bien dijiste, somos un eslabón en esta cadena de vida. Y hay algo que el Señor nos da como herencia y es la generosidad. Correcto. Es importante ser generoso porque cuando tú das, recibes también. Y eso es algo que vamos a compartir con el pastor Juan Ochoa, que está con nosotros en este programa. Qué importante, pastores, que Dios es tan generoso y bíblicamente lo podemos leer a través de las escrituras. Realmente creo que Dios es maravillosamente generoso. ¿Por qué? Porque desde el momento que Él entrega a su hijo, a su unigénito, a su primogénito, a morir en la cruz por la humanidad, a ella nos está mostrando la generosidad de Dios. Que ningún ser humano entregaría a su hijo a morir por alguien. Pero sin embargo, Él, siendo Dios, entregó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad. Entonces eso nos habla realmente de la generosidad de Dios, del amor de Dios. Y pastor, ser generoso es uno de los aspectos de bendición que Dios nos da. Seguramente que sí. Por eso hay un texto en la Biblia que nos habla y dice que es mejor dar que recibir. Lo que un hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra escasamente, cosechará escasamente. Ese es el principio de que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una persona que es ávara en su corazón no va a poder cosechar porque siempre da poco. ¿Por qué? Porque esa es su esencia, es su forma de ser, su forma de creer que está todo bien de esa manera. Pero la persona que pone en práctica los principios bíblicos de que entiende que es mejor dar que recibir, va a ser una persona prosperada, una persona bendecida. Eso es algo que es indiscutible porque hay cantidad, miles de testimonios en el mundo entero que hablan de personas que de repente no tenían nada y por haber empezado a dar, tenían poco y de repente empezaron a dar igual, no les importó que se quedaban sin nada. Es lo mismo que hizo la viuda, no tenía nada, pero lo poquito que tenía lo dio. Y sin embargo Dios después se lo multiplicó. Y así constantemente la Biblia nos enseña a nosotros que es mejor dar que recibir. El hombre si realmente se volviera a Dios y entender estos principios y no creyera que es algo que solamente para hacer negocios. Porque a veces la gente malinterpreta esto, ¿no? En mi caso personal soy una persona que de repente soy empresario, tengo negocios, ¿sí? Y realmente puede comprobar la mano de Dios, ¿sí? De ser un chico que a los cinco años ayudaba a mamá y papá para poder juntar, para comer en el día, ¿sí? De repente hoy tener una empresa, tener un negocio, conocer varios países en el mundo y Dios nos ha bendecido inmensamente. Yo creo que realmente es así de real como se dice, que es mejor dar que recibir. Empezamos, me acuerdo alguna vez, con mi esposa, vivíamos, recién nos casamos y nuestra casita era muy pequeña, muy pequeña. Sin embargo, teníamos a cargo familias y dentro de esas familias que estábamos pastoreando había abuelos, ancianos, ¿sí? Que no les alcanzaba para comer. Entonces nosotros cuando íbamos a comprar, para nosotros comprábamos mercaderías también para compartir con esos ancianos. Y ellos eran felices y a nosotros nos hacía feliz ver la sonrisa de esos abuelos que les llegábamos con dos bolsitas de mercadería para ellos. No teníamos tres matrimonios en esa situación y todos los meses que íbamos a comprar la mercadería para tener nosotros para el mes, comprábamos pensando en ellos también. Y así fue que de repente de tener la casa pequeñita que teníamos, pasamos a tener una casa que la quintuplica en tamaño a la casa anterior y mucho más todavía. Y ahí entendemos que es mejor dar que recibir. Y la importancia de este programa, traer a conciencia los conceptos bíblicos, porque eso nos ayuda a entender mucho más de la importancia de ser generoso y desarrollarlo en el ámbito espiritual y llevarlo al ámbito almático y físico. Y justamente lo que les estaba contando recién nos habla de cómo nosotros solucionamos el estar bien, porque el hombro ya hace de todo para poder estar bien. De repente hacemos educación física, hacemos gimnasia, caminamos, corremos, desarrollamos actividades físicas para estar bien en el cuerpo. Pero nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que estar bien en todas esas áreas. Para estar bien necesito desarrollar el hombre interior que tengo dentro. Ese hombre que es un ser espiritual, que necesita ser alimentado. Y si yo lo alimento de cosas malas, así va a estar. Por ejemplo, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O una de dos. ¿Es para bendición o es para maldición? Yo tengo que lograr que en mi corazón abunden cosas buenas. El hecho del dar, el hecho de bendecir, es hacerlo bueno. Entonces, mi corazón va a abundar cosas buenas y eso va a redundar en mi vida a bendición. No solamente para mí, sino para aquellas personas que me rodean. Porque siempre va a ser motivo de bendición para ellos también. Pastor, y eso nos lleva, Andrés, también a ser generoso en todas las áreas de nuestras vidas. No es en una específica, sino ser un ser balanceado de poder dar un consejo, de poder ofrecer una ayuda monetaria. ¿Y cuántas cosas más, Andrés? Bueno, definitivamente. Creo que nosotros debemos ser generosos en todas las actividades de nuestra vida. En la medida de que podamos actuar, dar de forma abundante, eso sería realmente lo más importante. Una vez que nosotros nos abrimos de forma desinteresada, de forma amplia, de forma al final con amor, y donde podemos dar, hacer obras buenas, hacer cualquier cosa que realmente podamos dar, compartir, regalar, con abundancia, eso es parte de la generosidad. Y eso es parte de nuestra alegría y nuestro gozo. Y eso es parte de nuestra vida. ¿Verdad, Pastor? Seguramente que sí, porque uno cuando... La vida dice lo que un hombre siembra, eso también cosecha. Entonces yo estoy sembrando en vidas. Digamos un ejemplo, tenemos un comedor para niños carenciados. Chicos que están muy humildes y no tienen para comer. Y yo organizo un comedor, les damos de comer, les damos de ver, les conseguimos ropas, calzados. ¿Qué redunda en eso? Redunda en bendición para mí. Primero porque estoy alegrando corazones de niños. Segundo, estoy haciendo que esos chicos el día de mañana quieran hacerlo bueno, porque se van a acordar que un día vino un hombre y nos trajo comida, nos dio la merienda, nos calzó, nos vistió. Entonces estoy logrando con eso frenar un poco lo que es la ola de inseguridad. En todos los países hay problemas de inseguridad. Y sin embargo esos chicos van a querer hacerlo bueno, no lo malo, porque vieron lo bueno. A nuestro caso personal, nosotros justamente con el ministerio hemos tenido por mucho tiempo un comedor donde le damos de comer a 80 chicos. Y nos preocupamos de tener el almuerzo para ellos y después le hacíamos los cumpleaños también. Cuando una vez por mes le hacían el cumpleaños a los chicos. ¿Qué pasó? Hoy en día esos chicos fueron marcados por lo bueno que uno hizo en ellos. Por eso ese texto que dice, todo lo que un hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Entonces, ¿qué redunda mi vida? Redunda felicidad, porque alegre vidas y a mí me hace feliz poder hacerlo bueno. Entonces también me genera salud a mí. Pues yo estoy amargado, estoy enojado, tengo avaricia en mi corazón, nada bueno me va a acontecer. Pero si yo estoy haciendo lo bueno, estoy dibujando sonrisas en los corazones de las personas necesitadas, seguramente, seguramente que mi vida va a ser una vida feliz. Porque estoy alegrando vidas, estoy haciendo que el futuro de esas vidas pueda ser diferente a lo que iba a ser. Pastor, eso es digno lo que usted hace, lo felicitamos. Y hablando de la avaricia, eso no es la naturaleza de Dios, porque así como algunos hacemos el bien, también otros lo toman por otra vía. Seguramente la naturaleza de Dios es el bien. Sabemos que está en el enemigo de nuestra alma, que se llama bíblicamente Satanás, que es aquel que hace que muchas vidas agarren un rumbo diferente al que es Dios. Por esa razón hoy vemos tantas cosas. Hoy estaba haciendo un programa de radio y hablaba lo triste que es hoy leer las noticias. De repente me encuentro con una mujer de 25 años practicando sexo con un nene de 3 años. De repente me encuentro con una mujer de 35 años que tuvo un bebé con un nene de 13 años. De repente me encuentro con que una mujer le clava 185 apuñaladas al esposo porque justo la agarró en el momento que estaba violando a su hija de 18 años. Entonces vemos cosas tan tristes, tan montrosas, que nos damos cuenta que hay algo que está operando en los aires y que hace que esa gente haga lo que está haciendo. Y podría enumerar muchas cosas más porque me gusta informarme, estoy al tanto de todo lo que pasa en el mundo entero. Porque me gusta informarme, no porque soy fanático de las noticias, sino que creo que los cristianos tenemos que saber qué pasa a nuestro alrededor. No puedo vivir en una burbuja de cristal creyendo que está todo bien cuando no está todo bien. Y entonces de ahí en más sé cómo voy a poder orar específicamente. Para que Dios cambie, digamos en este caso estamos trabajando, nos estamos metiendo en 40 días de ayuno y oración con la iglesia. ¿Para qué? Para que Dios haga algo al respecto, por lo menos en la ciudad donde vivimos, que exista un cambio, que no esté más el narcotráfico, que no haya más violaciones, que un hijo no le pegue más a la mamá o al papá, o que los padres no echen a los hijos a la calle, cosas por el estilo. ¿Por qué pasa todo esto? Porque justamente como existe el bien, que es Dios, también hay un espíritu que anda en el aire buscando en qué meterse y por eso suceden las cosas que suceden. También dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y por esa razón es que vemos lo que vemos. Y cosas que pasan, así como existe el bien, existe el mal. Hay un espíritu en los aires que se mete en las personas porque la persona le está dando lugar a todo esto, y bueno, es justamente allí cuando el hombre espiritual tiene que hacer algo al respecto. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso hoy en día a veces pensamos de que hay hombres que en lugar de tener sangre parece que tuvieran lavandina, pero justamente porque se cumple la Escritura, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso hoy nos encontramos con que hay hijos que no respetan los padres, padres que abusan de sus hijas e hijos. Esa es la parte bíblica de saber de por qué existe el bien y existe el mal, y por qué Dios es generoso, es bueno con el ser humano, pero el hombre al darle la espalda, es como que se prohíbe a sí mismo poder ser una persona feliz. Por eso hacemos el programa, porque traemos información donde la realidad del mundo es una y también la realidad bíblica es otra que infiltra para ayudar a los seres humanos a aplacarlos, a llevar una dirección donde van a vivir una vida más sana, más entendida, más correcta, y poderse también corregir, porque muchas personas obviamente no pasan lo que han pasado a estas personas, pero pasan otro tipo de situaciones en el área de la generosidad, y viven con esa avaricia, con esa tensión que les trae a ellos mucha carga, y eso es lo que ellos también cargan a los otros que los rodean. Ahora, ¿cómo un ser humano se puede describir como un ser generoso, Andrés? Bueno, una persona generosa, una persona que da, que realmente comparte, que se abre de una forma que es amplia, de una forma que es desinteresada, de una forma que es abundante con todas las acciones que realmente realiza, y donde todo lo hace tratando de ayudar al prójimo, tratando de ayudar y compartir, no solamente dando algunos de sus bienes materiales, o regalando, o donando, o haciendo algo, sino también da de sí mismo, de la persona, todo el potencial que tiene, y lo comparte, tanto del punto de vista de capacidad, como del punto de vista de bienes materiales, de una forma abundante, clara, y digamos de una forma que pueda compartir desinteresadamente. Y quiero aprovechar y honrar al pastor, que la verdad que está llevando una obra digna, honorosa, una obra muy generosa, ayudando al prójimo. Pastor, usted es la definición de esa pregunta. Bueno, nosotros somos, con mi esposa Isabel Moreira, somos pastores del Ministerio Libre en Cristo, aquí en la Ciudad de Libertad, partido de Merlo, Buenos Aires, Argentina, y bueno, estamos desarrollando un ministerio pastoral de hace muchos años, en los cuales trabajamos, trabajamos con la gente, no solamente recibir a la gente el día domingo, sino trabajar, entrevistarnos con ellos, poder hablar, preocuparnos. Estamos trabajando mucho con los problemas de matrimonio, y hoy en día parecería que estuviera a la orden del día, los divorcios, las separaciones, y no es de Dios que los mujeres se separen, se divorcian, nosotros estamos trabajando en la restauración, y damos gracias a Dios, porque muchos matrimonios que estaban, algunos inclusive separados, hoy están viviendo juntos, y algunos ya, es como que, hasta se han restaurado tan bien, que hasta nuevos bebés han llegado a esos matrimonios, y les vemos felices, les vemos alegres, y creemos que Dios cambia vidas, y tratamos, trabajamos con la gente en todas las áreas, también en el área social, tratamos de ayudar, de ayudar a veces con bolsas de mercadería, a aquella gente que necesita, si tenemos allí una forma de trabajo muy linda, en el ministerio, en la cual podemos tener bolsas de mercadería, para aquellas familias que identificamos, que están pasando realmente necesidades, y bueno, lo hacemos, justamente lo que hablamos recién, que es mejor dar que recibir, es la forma de poder, ser un instrumento, que pueda bendecir a la sociedad, porque la iglesia, somos cada uno de nosotros, ustedes del Nain, es la iglesia, pero más allá de eso, de ser, de estar así de esa manera, también tenemos que, nosotros impactar en la sociedad, como, también participando en esto, en la ayuda social, en la ayuda comunitaria, por esas razones que, siempre estamos, pensando, cuando a veces alguien nos dice, quiero abrir un comedor, en algo, nosotros estamos trabajando, también, en diferentes comedores, colaborando con leche, con chocolate, con diferentes, también paladerías, que nos ayudan, y tenemos, gente que nos ayuda, y le podemos llevar el pan, a esa gente también, para los días que, el merendero funciona, poder llevarle el pan, facturas, cosas, que hacemos, entre todos, pues yo digo, la iglesia, no somos nosotros, sino somos todos juntos, y entre todos, podemos hacer cosas grandes, para ayudar, para bendecir, y eso es lo más lindo, que le puede pasar a un hombre, el día que me muera, no me voy a llevar nada, así que entonces, quiero, todo lo mejor que puedo hacer, para el prójimo, es mejor, es lo mejor que puedo hacer, dice el texto bíblico, ama a tu prójimo, como a ti mismo, que a mí me gusta, comer un alimento, me gusta que el prójimo, tenga para comer un alimento, no es fácil, pero tampoco es imposible, cuando nos unimos, con un mismo propósito, gracias pastor, gracias por esa labor, que usted, emprende cada día, para ayudar, a cada persona, que Dios trae, para que pueda esa persona, también ser bendecido, bendecida, Andrés, algunos detalles, sobre Passaway, y como los podemos contactar, Bueno, Passaway, nos pueden contactar, a través de, las redes sociales, estamos en todas, como Passaway LLC, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y pueden, comunicarse con nosotros, a través de nuestro email, info, info, arroba, Passaway, punto, rg, p, a, s, a, w, a, y, punto, rg, y pueden, digamos, llamarnos, si están en Estados Unidos, a nuestros centros, de, de contacto, que es el, 1-844-PASSAWAY, o el 1-855-PASSAWAY, que es 727-7292. Otra plataforma, que es muy generosa, con la comunidad, y a través del mundo entero, proveendo, una ayuda global, para eso, para recordar, a nuestros antepasados, y contar sus historias. Ahora, Pastor, nos puedes dar, información, para poderlo comunicar. Sí, le puedo hacer, que nos pueden encontrar, como, Ministerio Libre en Cristo, en Facebook, sí, también en Instagram, también, Ministerio Libre en Cristo, y, bueno, tenemos, un número, también, para darle de teléfono, que es el, 11-32-46-25-51, pueden enviarnos WhatsApp, también, y o por Skype, también, se pueden comunicar, así que, esas serían las formas, de comunicarse, y también, mi Facebook personal, es Juan Ochoa. Algunas palabras, de cierre del programa. Y, ¿saben, que lo que me podría decir, para cerrar el programa, en mi caso personal, digo, que, nada mejor, que hacer el bien, nada mejor, que hacer el bien, hacer el bien, sin mirar a quien, porque eso es lo mejor, que nos podemos llevar, pero, yo nunca, me voy a olvidar, de las sonrisas, que vi, a los chicos, que, les cebramos, el plato de comida caliente, y que cuando me acercaba, al comedor, venían todos corriendo, a tomarse mi mano, abrazarme, y yo los alzaba, y los animaba, y digo, qué lindo, que puede hacer el bien, a veces, con poco, se puede hacer mucho, así, hay gente linda, que están escuchando, que están mirando, en esta hora, les aliento, y les animo, a que, aprendan a desprenderse, y aprendan a dar, porque dar, es mejor que recibir, aprendan a dar, para el próximo, como para usted mismo, te gustaría, darle algo a alguien, dale lo mejor, no le des lo que era, para tirar, da, lo mejor, es lo que a vos, te gustaría recibir, que te parece, que Dios, te bendiga, muchísimo. Gracias pastor, Andrés. Bueno, efectivamente, cuanto más uno da, seguro, que va a regresar también, esa abundancia, con la que uno da, nos va a regresar, por lo tanto, así mismo, como decía el pastor, tenemos que, en todas nuestras actividades, en todas nuestras, acciones, tratar de dar, de tratar de dar, y de dar, de forma desinteresada, de forma abundante, así, nuestra generosidad, se va a ver, durante todos los procesos, de nuestra vida, gracias Andrés, gracias a todos ustedes, bueno, yo espero, que también ustedes, sean generosos, en todos los aspectos, en todas las áreas, que les sean posible, a diario, porque como dice el pastor, y Andrés, es mejor dar, que recibir, y esperemos, que este programa, tanto sea generoso, para traerles a ustedes, diferentes tópicos, que ustedes sean generosos, también, en darnos sus comentarios, en ayudarnos, a seguir ejerciendo, este programa, que todas las semanas, trae diferentes tópicos, que edifican, no tan solo sus vidas, pero la vida de muchos, a través del mundo, gracias, los bendecimos, y hasta la próxima, nos vemos pronto, Acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Pasaway, te invitamos a visitar la web, www.pasaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-Pasaway, o al 1-855-Pasaway, o escríbenos al correo, info, arroba, pasaway.org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.